Hace 21 días que llevan apostados en los alrededores de casa de gobierno ex policías depurados exigiendo pago de 100 mil dólares que según ellos han ganado una demanda luego que el ex ministro de seguridad Gautama Fonseca los despidiera y ahorita andamos por el resto del dinero que nos cancele lo que ya tenemos ganado y nosotros no aguantamos la situación aquí ya somos femeninas, somos siete femeninas que estamos aquí ustedes saben esta situación durmiendo afuera, no hay comida, no hay agua, el higiene, todo no es saludable para nosotros De 123 personas, 60 permanecen en el sector y aseguran que solo se les entregó el 10% de su pago Estamos sufriendo, aguantando comida, dormida, toda clase estamos aguantando en la calle Así es que estamos pidiendo gran favor a nuestro presidente y a nuestro diputado que están junto con los ellos que nos apoyo, que nos dé una buena respuesta en estos días para estar un poco feliz en nuestro mente Pese a que han estado en la intemperie, el presidente del CODE, Hugo Maldonado es quien ha sido el representante legal de ellos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos quien asegura que aún no hay sentencia a favor de estas personas porque el proceso de la solución amistosa aún no culmina Yo he escuchado que ellos hablan de una sentencia, no hay sentencia alguna de la Corte Interamericana porque no ha pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Ahí no hay sentencia, este es un proceso que se llama solución amistosa entre los representantes de las víctimas y el Estado de Honduras Entonces, ellos ya cobraron su parte, ellos ya la cobraron y lamentablemente podría decir yo que no tienen la razón Tienen razón de estar ahí por las diferentes circunstancias sociales que vive el pueblo Miskito Totalmente de acuerdo Desde el año 2001 dio inicio el caso denominado Juan González en honor de una de las víctimas En ese entonces eran 372 policías depurados originarios de la Mosquitia Este aún sigue su curso y se ha presentado una propuesta al gobierno de pago de sus derechos laborales Al inicio se propuso el pago de 100 mil dólares para la escala básica y personal administrativo 140 mil dólares para los suboficiales y 200 mil dólares para los oficiales Pero el Estado ofreció una tercera oferta de 107 millones de dólares que están en negociación En Cámaros, Valdo García, Lili Valladares, Noticéis